En Cajamarca también existen talentos y acá nos encontramos con un grupo muy talentoso, una banda musical. Nacimos primero haciendo una serie de cobras de bandas indie que en ese momento estaban en apogeo. Entonces ya luego nosotros fuimos desarrollando a partir de esas ideas nuestra propia música. ¿Tú siempre viste la música como una herramienta, como un trampolín a quizás obtener también un ingreso económico, como una profesión? Sí, siempre lo hemos visto así, todos los que hacemos en la banda siempre lo vimos así. ¿Cuál ha sido tu participación? ¿A partir de qué año ingresaste a la banda? Brian y yo lo fundamos hace cuatro años y unos meses tal vez. Él estaba en Brasil y entonces yo estaba tocando con Max, que es mi compañero del colegio de hecho. Y subimos un cover de Arctic Monkeys, pero esa banda la teníamos solamente para desestresarnos en el colegio. Entonces Brian la vio y me dijo que quería venir a tocar también temas parecidos. Cuando viste aquí al muchacho, ¿qué dijiste? Uy, este puede ser, es una buena herramienta, una buena pieza. ¿De verdad? No, no, no hay ni un sol. No, mentira. En realidad sí, sí vi bastante potencial, pero bueno, lo que más me llamó la atención de Max, por ejemplo, es que tiene bastante energía en el escenario. Todo surge ya hace unos 5 años Pero consideran que solo son 4 Porque el primero era una etapa de transición De prueba Sí, yo fui a Brasil en el 2014 por un intercambio Y bueno, allá en Brasil Ya yo comencé a ir a varios Festivales, a varios conciertos Como por ejemplo el Lollapalooza Ya regresaste a Perú, ¿verdad? ¿Con quién te comunicaste para formar la banda? ¿Cómo fue la situación? Yo yo el vocalista de la banda Había subido un cover de Arding Monkeys Tocando con una banda Entonces yo como que me contacté con él Y le dije, oye, quiero hacer una banda así De esta onda más o menos Y me dijo, ya bacán Que damos una lista de canciones para ensayar Y de hecho yo no tenía guitarra ya O sea, llegué, hice que jamar Creo que almorcé Y ahí nomás Y ahí nomás al toque Quiero que la pasión por la música Era algo, ya, ya, algo rápido Sí, la verdad así no podía esperar ¿Cómo fue esta experiencia de ver el nombre a la banda? Estaba en una noche de intercambio de ideas Donde todo florecía Y había un álbum Sí Que tuvo mucha influencia ¿Cuál era? Era el álbum Velociraptor De la banda Cassavion En la cual estábamos muy, muy sumergidos Porque tenía algún ritmo seguramente que los caracterizaba por ahí Sí, porque es bastante como rápido Es garajero Es bastante orgánico Algo bastante digerible, digamos Aparte que nos parecía chévere Los Irruptors Era como un puñetazo Los Irruptors Algo así ¿Cuál es tu función aquí en la banda? ¿Qué es lo que tú haces? Yo toco la guitarra Hago los coros Para mí es como que una pasión que ustedes tienen Cada vez que tienen un instrumento Porque les es inevitable no estar tocando De hecho, obvio Reunieron Hubo ese intercambio de ideas Pasaron lo del nombre Claro ¿Y de ahí cuál fue, digamos En la primera presentación pequeña que tú le dieron? Fue casi ahí nomás A la semana que él llegó a Cajamarca Y ensayamos ese día Y nos salimos, creo que tres días Y a la semana hubo un concierto Al frente de la Nacional Cuando surge Ya ustedes tienen un primer disco, ¿verdad? Este conjunto de canciones Salió el año pasado, en julio Más o menos En julio Un proceso largo Porque grabamos como dos años No debió repasarse tanto Pero tuvimos varios problemas En el proceso de grabación Finalmente salió Salió en la luz Fue como su hijo Un bebé para ustedes, ¿no? Sí La portada fue todo diseñado por Brian y yo Administración Maneja Max Tu función acá es ser el vocalista, ¿no? Pero también maneja seguramente todo el tema de instrumentos, baterías Te gusta toda esta onda, ¿no? Bueno, yo mi primera vez tocaba baterías Oye, eres baterista Luego te quisiste sacar el pichito ahí en la pulsada No, hecha desde chico siempre tocaba guitarra Eso sí, con la banda empecé a cantar Nunca, nunca, antes de Velociraptors No pretendía cantar Nunca canté antes Ah, sí, ¿no? Fue como un descubrimiento para ti también Sí, o sea, era provisional, en verdad Estábamos buscando vocalista bastante tiempo Bueno, suele pasar, ¿no? Ya, no hay otro Ya, ¿eh? A veces pasa, pero luego de ahí sale todo el don Fue así, claro O sea, fue así Yo cantaba solamente para guiarnos Y buscábamos un vocalista Y nunca apareció ningún vocalista que nos gustara como vocalista Y entonces cuando ya teníamos una canción Y la grabamos, grabamos con mi voz Y nos gustó Cuando tú las cosas las haces por dinero Ya no es lo mismo que hacerlo de una forma gratificante y natural Claro, sí, tiene bastante cierto Aunque de hecho tiene que haber Yo creo que talento sin ambición Es como un pájaro sin alas Y como cada integrante es un complemento Tú eres el bajista, Max ¿Cómo estás? Sí, es bien, todo bien Con los muchachos súper alegres y contentos de estar acá ¿Cómo fue el contacto? En realidad, los conocí a los chicos porque Joshua es mi promoción Siempre los veía tocando Y siempre me gustó la banda un montón Hubieron un pequeño problema, creo, con su anterior bajista Ay, ahí tú dijiste Ay, bien, la oportunidad Voy para allá Joshua me escribió Y sí, le dije sí Fuimos ganadores de un concurso Organizado por Huawei Y estudió en 92 en Lima Hemos tocado con Laguna Pai Nos tocó también con Turista Con Outsiders Rock para el Norte Ya se han presentado ya en este festival Sí, el año pasado nos contactaron Como que cinco meses antes del concierto Nos contactaron Nos dijeron Clau solicitó firmar un contrato El día del día fuimos y soltamos toda la energía y todo el punche Toda la gente saltó, súper chévere De la creación y de las letras ¿Cómo fue la composición? ¿Participan todos? ¿Hay una fluidez de ideas? Sí, mezclamos todos A veces Joshua viene con un riff Brian viene con un riff Pero a Joshua se le es más fácil componer letras Bueno, ya crees el bajista A ver, lánzate uno Ya, dale Siempre tener un plan, una visión ¿Qué es lo que tiene la banda? ¿Cuál es lo que viene de acá más adelante? Ahorita estamos planeando con la banda El segundo disco ya Que estaba en maquetas Estamos trabajando con un productor de Lima Que vivió como 15 años en Nueva York La producción principal es de nosotros Sigue siendo nuestra Están haciendo un videoclip Que ya espero verlo ¿Cuándo ha empezado? ¿Cuándo piensan terminarlo? Sí, estamos produciendo la canción Y al mismo tiempo estamos en la pre-producción del videoclip Ya estamos con todas las ideas El equipo audiovisual también Velociraptors ya se viene con todo No, sí, la fecha de hecho tiene que suceder este año Ah, ya, ok, este año 2019, ya mismo ya Probablemente para noviembre tal vez Tal vez un poco antes Podrías mirar otra vez Podrías estar otra vez Recorrando espacios Vengo a encontrar Estar otra vez 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 ¡Gracias!